Bueno, jóvenes, estamos en la alternativa de Fred Hall, es un teorema que básicamente indica que sea T que pertenece a las transformaciones de V en W y que la dimensión de V es igual a la dimensión de W menor al infinito, para que sea finita. Si esto se cumple, y T es inyectiva, T es inyectiva si y solo si, T es sobre inyectiva. Entonces, si tenemos esta condición, T es inyectiva si y solo si, T es sobre inyectiva. Seate que pertenece, viene el ejemplo, Seate que pertenece a las transformaciones de polinomio base 3 en R de 2 por 2, o sea, un polinomio de base 3 que va a R de 2 por 2 definida por, viene la transformación, su igualdad, lo que tiene es ser inyectiva. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el núcleo, tengo la transformación, igualado a 0, hacemos la sustitución de la transformación, igualamos a 0, y ahí fácilmente podríamos determinar que A más B, D, C, A menos D, es iguales a 0, formamos el sistema, y nos va a quedar que A, B, C y D son 0. Bueno, aquí queda muy simple, bueno, aquí queda muy simple determinarlo, aquí pues D es igual a 0, C es igual a 0, nos queda A más B, igual a 0, y A menos D, igual a 0. Si yo hago aquí, si yo hago aquí, si yo hago aquí, si yo hago aquí, una suma, o sea, resolver el sistema por medio de una suma, nos daría que A es igual a 0, y ya tendríamos que A es igual a 0, si A es igual a 0, si A es igual a 0, si A es igual a 0, entonces todas son 0, ¿verdad? Donde se obtiene que A, B, C, D son 0, en otras palabras, en el núcleo 0, y con eso logramos determinar que C es inyectiva. Muy bien, como la dimensión del polinomio en base 3 es 4, y la dimensión de R de 2 por 2 también es 4, en virtud de el teorema que acabamos de ver, T sería biyectiva. Porque recuerden que el teorema es que si esto se cumple, T es inyectiva, sí, sólo sí, T es por inyectiva. Entonces aquí tenemos que es inyectiva, y como se cumple la dimensión, las dimensiones son iguales, entonces podemos determinar que es inyectiva. Viene otro ejemplo, sea T que pertenece a T que va de R3, el polinomio G2, una transformación lineal definida por la transformación A, B, C, igual, y viene un polinomio de grado 2, que termine si T es inyectiva. Hacemos lo mismo, tenemos la transformación igual a cero, y si tenemos la transformación igual a cero, tenemos aquí A, B, más C, más B, menos C, igual a cero, y A, menos 2B, más C, igual a cero. Este sistema, hacemos algunos despejes por aquí. De la primera, veámoslo así. Si yo hago aquí, una suma, menos todo a cero, esto da menos B, y esto daría 3A. Sumando, ¿verdad? Es una forma de resolver esto. Entonces, vean que tengo 3A menos B igual a cero. Este cero se elimina, ¿verdad? Haciendo el despeje, tendría B igual a 3A. B es igual a 3A. Si tomo este resultado y lo sustituyo aquí, tendría que A menos 2 por, cambio el A, B, por el 3A, más C igual a cero, tendría entonces A menos 6A más C igual a cero, menos 5A. Hago la de este lado y este menos le cambió de signo a este. Por lo tanto, sería 5A igual a c. Que es esto que tengo aquí. Entonces, de ahí salen estas dos soluciones. Utilizando el método de suma y resta para resolver el sistema. Entonces aquí sale este y este. Tengo A, B, C. Hago la sustitución donde A. Vean que la solución está en función de A. Entonces A es A, C es 3A, C es 5A, extraigo la A y me queda un núcleo que he generado por 1, 3 y 5. Por lo tanto, T no es inyectiva y como las dimensiones son iguales, o sea, 3, o la alternativa de Fred Hall se deduce además que T no es inyectiva. Como no es inyectiva, las dimensiones son iguales y yo entonces sé que como no es inyectiva no es sobre inyectiva tampoco. En el otro ejemplo aquí vean que tenemos considere T que pertenece a las dimensiones de R3 dado por aquí evidentemente las dimensiones son iguales, bueno, estamos hablando de 3 aquí la dimensión es 3 1, 2, 3 1, 2, 3 se termina si es inyectiva con más transformación hacemos la sustitución tenemos el sistema de ecuaciones vamos a ver ven que es el sistema igual podemos hacerlo sumando o tengo aquí que Y es igual a menos Z por aquí entonces tendría que X es igual X más menos Z menos Z igual a 0 entonces X es igual a 2 Z X es igual a 2 Z es igual a menos Z y aquí tendría 2 Z menos 2 por menos Z igual a 0 esto nos va a 0 quedaría así 2 Z menos 4 Z igual a 0 nos va a 6 Z igual a 0 tendría que Z es igual a 0 si Z es igual a 0 Y va a ser igual a 0 y X va a ser igual a 0 entonces la forma que ustedes quieran resolver el sistema les va a dar que X, Y y Z es igual a 0 si lo quieren hacer por el método de la suma igual esto es igual a 0 esto da 0 nos queda más fácil por el método de la suma porque de una vez yo descubro que X es 0 X es 0 si X es 0 Y va a ser 0 también y por lo tanto Z también por cualquier método lo hagan lo hagan mismo X, Y y Z está con 0 lo que implica que el núcleo es 0 y si el núcleo es 0 es inyectiva como las dimensiones son iguales entonces yo también puedo decir que preco es oro inyectiva y por lo tanto bi inyectiva cálculo de la imagen bueno las imágenes ya se han venido calculando sea T que pertenece a las transformaciones de VW inyectiva y V1 V2 V sub M vectores linealmente independientes de V entonces T V1 Tv2 Tv2 Tv sub M son vectores linealmente independientes de W y nuestras palabras este lema establece que si T es inyectiva entonces al calcular la imagen con ayuda de el lema previo usted obtiene rápidamente una base de T una base de la imagen de T esto porque no hay necesidad de eliminar vectores en el n dado del lema en el presentado y pasamos a transformaciones intensivas t